buen día partidos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión continuamos con nuestros ataques de th 11 el anterior como el anterior fue de th 10 por si no sabes dos ejércitos para th 10 ya tienes el vídeo ahí en nuestro canal ahora continuamos con tres no van a ser dos en esta ocasión sino tres ataques de th 11 para atacar en guerra y que más prueba como ya saben en nuestra liga de clanes importante la última guerra vamos por debajo pero no se asusten que es porque llevamos 13 ataques y el rival ya lleva 28 sólo le faltan dos ataques esta guerra está brutal ahí tenemos al segundo nos ha quitado ese segundo puesto pero tranquilos que poco a poco lo vamos a ir remontando cuando estemos con los dos ataques de th 12 creo que ya verán que vamos a ir un poco arriba o quizás con estos tres ataques si nos salen bien que tendrían que salir bien nos vamos a ir arriba entonces vamos a ellos vamos ya el primer ataque que vamos a hacer nuestro primer ejército para th 11 va a ser de dragones eléctricos que nos toca esta aldea que es como la que está un poco más arriba lo único vale están atacando lo único que no tiene a full este th quienes atacando ok joseph uno de nuestro planeta atacando luego ya vemos el resultado en nuestro lo único que no tiene a full son los muros así que no se deben llevar que este es una aldea que está bastante buena está a tope por decirlo así y los muros es es lo único que no tiene a full de th 11 porque es de las es de las últimas aldeas de th 11 que tenemos acá entonces cómo vamos a hacer para nuestro ataque el primer ejército será los edad los dragones eléctricos entonces lo primero para hacer para decir y escoger según el diseño digamos este se adapta más a unos dragones eléctricos y por eso este va a ser el ataque que usaremos contra esta aldea que se presta porque nuestros dragones eléctricos tienen daño continuo cuando los edificios están pegados o están a un espacio a una casilla a una cuadrícula de espacio entonces vemos que este diseño está están los edificios todos continuos todos todos pegados como podemos ver hay una continuidad por aquí hay continuidad por aquí de daño los dragones eléctricos van a poder hacer daño así que ese daño continuo de los dragones eléctricos se va a explotar al máximo se va a sacar el mayor jugo eso es lo que debemos de tener siempre presente aparte está muy comportamentada si vamos a hacer algún otro tipo de ataque que romper mucho mucha muralla entonces este diseño es exquisito para hacerlo con dragones eléctricos es lo primero y lo más importante que debemos de tener en cuenta para un ataque con dragones eléctricos si la aldea está muy separada si vemos los edificios que están muy separados hay diseños que los edificios tienen bastantes espacios entre sí muchas veces dejan las torres infernales dentro de un cuadro solas ahí y los dragones eléctricos no alcanzan a atacarla antes se desvían un poco ese no es un diseño para atacarlo con dragones eléctricos entonces primero saber eso ahora lo siguiente y lo que vamos a hacer ya sabemos que vamos a emplear nuestros dragones eléctricos lo primero y eso ya lo van a ver un poco más en la práctica vamos a tener en cuenta a estos señores los controladores aéreos hay que ingresar por la zona donde menos nos afecte según veo este rango de esto más o menos es como por aquí el rango de acción vamos a eliminar por aquí el rango de acción de este sopla sopla o este controlador aéreo es más o menos así más o menos así porque a veces es imposible entrar por un lado donde no te alcanzas en algún momento en algún punto te va a alcanzar ese rango entonces hay que hacerlo por el lado que menos nos afecte para eso lo tocamos y ahí vemos toca algo el th toca algo de esta zona de acá entonces e ingresar entrar por esta parte de acá podría ser un error porque te vas a llevar todo el daño o todo el efecto porque no hace daño todo ese efecto todo ese impulso de ese controlador aéreo aquí atacar por este lado no va a ser porque te va todo el rango de este controlador que va a ser así más o menos te va a atacar entonces lo más óptimo es atacar por esta parte de acá por esta río de acá y luego lo vamos a ir controlando un poco con congelaciones ese controlador aéreo ahora como el lado que hemos escogido para entrar muy importante esto porque la mayoría la gente falla en esto y eso lo lleva a no hacer tres estrellas o que le vaya peor un fail peor como nuestro lado para atacar va a ser este cierto que vamos a atacar hacia allá va a ser este que vamos a atacar hacia allá este que con dirección hacia allá entonces nuestro siguiente objetivo a ver son las antiaéreas que siempre tenemos cuatro aquí entonces las antiaéreas a tumbar son las que están más lejanas hacia nuestra zona de ingreso hacia nuestro punto de incursión no podemos tumbar esta y tumbar esta porque estaríamos dejando una libre ahora no se lleven 12 rayos 11 rayos de una vaina loca no no necesitamos llevar tantos rayos que eso lo explicaré ahora cuando estemos en el ejército que vamos a llevar entonces no tumben las más cercanas las antiaéreas a tumbar sí o sí y les voy a señalar dos son estas estas dos que están más lejos para evitar que nos hagan daño mientras nuestros dragones que son bastante lentos llegan a donde ya están no nos estén atacando desde allá que estén cerca para que o los globos le alcancen a llegar o el mismo año del dragón eléctrico le llegue rápido la podemos quitar lo más rápido posible ahora nos quedan estas dos que tenemos aquí en pie entonces como nos las vamos a cuál de las dos como escoger cuál de las dos quitarnos pues siempre vamos a mirar cuál de las dos tiene un edificio o una defensa cerca que nos podamos quitar con con ese mismo daño cual tiene una ballesta o cuál está menos a la esquina así como las dos el diseño es simétrico las dos están en las mismas condiciones no tienen defensas pues entonces miramos que una es la que tiene el castillo entonces sería mucho daño que nos esté atacando la antiaérea y a la misma vez nos esté atacando el castillo entonces nos vamos a quitar esta de acá si esa de acá esas tres y dejamos está en pie porque entonces tiramos la reina por este lado el rey por aquí para que nos ayude un poco a limpiar y que el dragón eléctrico llegue más rápido a esta torre a esta antiaérea que va a ser nuestro objetivo entonces listo ahora siguiente punto a tener en cuenta y último para que ya lo demás lo vean en la práctica al momento de tirar los tres rayos recuerden con tres rayos nivel 8 tumbamos esta antiaérea nivel 8 es el nivel máximo de th 11 si no los tienes los rayos a nivel máximo de th 11 a nivel 8 para ser más exactos no vas a poder tumbar una antiaérea de estas ni el nivel anterior necesitarás cuatro rayos con sólo tres nivel 8 tumbarás esta entonces al momento de tirarlo yo miro si hay defensas cercanas recuerden el rayo tiene un rango de dos casillas un área de dos casillas de alcance entonces aquí yo el rayo lo voy a tirar más o menos en este punto ahí donde pongo el punto lo voy a tirar exactamente ahí para que para que me agarre le haga algo de daño a estas dos defensas y obviamente a nuestro antiaéreo entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para aprovechar y sacarle el mayor jugo a esos tres rayos igualmente a camiro que me va a afectar más mis dragones eléctricos esta torre arquera o esta torre de magos el cañón no me importa mucho no me va a afectar el mortero no entonces lo que vamos a hacer y este ya que está ahí cerca es esta torre arquera que va a estar con un rango bastante amplio entonces el rayo yo aquí lo voy a tirar exactamente aquí donde les pongo el punto verde creo que lo alcanzan a ver vamos a hacerlo un poquito más por ahí voy a tirar el rayo para que le haga daño también a esta torre de arqueras y a esta antiaérea es ahí el punto exacto en todo el espacio va a agarrar las dos ojo al fallar esos rayos al querer tirarlo así y lo tiran mal aquí igualmente voy a venir a ver bueno aquí que podría hacerle daño aquí le puedo hacer daño porque recuerden miren el castillo tiene 12 espacio es decir que si yo lo tiro aquí en todo el centro voy a alcanzar a hacerle daño estaba ya está no lo voy a tumbar obviamente pero le hago algo de daño no no lo no le tiro a esta torre arquera que me la podría llevar esta que está aquí porque esa con globos la voy a alcanzar supremamente rápido entonces me sirve más hacerle daño a esa ballesta ahí entonces ya teniendo esto obviamente verificamos que tiene tropas si todos tienen vamos a ir a la ejecución dragones eléctricos siempre tiene que ir uno a la esquina que eso ya lo vamos a ver como lo cuando lo vaya a ejecutar siempre recuérdense en eso siempre primero uno a la esquina eso es rápido no es que vayan a dejarlos morir como muchos hacen no dejen morir esos dragones ataquen antes de que mueran uno ahí acá me voy a apoyar con los héroes para quitar estas chozas voy a tirar el rey aquí para que me quite este campamento y la reina un poquito por aquí para que me quite esa choza y venga a apoyar acá luego de que ya ellos estén ahí yo voy a tirar un dragón eléctrico ahí para que me quite todos los laterales y quizás tire uno por acá necesitamos que un dragón se vaya por las esquinas sí o sí para no perder tanto tiempo entonces con esto vamos a pasar a ver lo que es nuestro ejército cómo vamos a ir vamos a pedir de una vez el castillo vamos a reforzarlo vamos a quitar esto como yo no llevo un veneno en mi ejército como tal en mis hechizos voy a donarme una congelación y un veneno para apoyarme un poco ahí y que esos super esbirros que meten mucho daño no me hagan daño y voy a llevar full globos siete globos y la máquina va a hacer un arroja piedras en un arroja piedras entonces nuestro ejército para este ataque señores no fallen lleven esto sí o sí bien aquí lo tenemos nuestro ejército va a ir compuesto por siete dragones eléctricos y diez globos vale que si tú quieres lo puedes cambiar y puedes llevar ocho dragones eléctricos y cuatro globos lo puedes hacer pero no lleves menos de siete dragones eléctricos o sea no quites un dragón eléctrico y llevar seis por llevar más globos no vete así a no ser que ya le tenga la práctica que el diseño se preste bla 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 pero si apenas lo vas a practicar lleva esto que estoy llevando yo ok entonces ahora nuestro ejército importante no se lleven más por favor sólo nueve rayos nunca lleven más de nueve rayos no lleven 12 rayos que para tumbar todas las antiaéreas no porque nuestros dragones son lentos y vamos a necesitar que o el ataque sea más rápido o congelar torres infernales o congelar algo congelar una reina con más que nada las torres infernales o un sopla sopla que nos está fastidiando y tirando los dragones a cada rato hacia atrás y tras de que son bien lentos imagínate tú con un un soplador o un controlador aéreo como es su nombre técnico te esté tirando hacia atrás cada vez que el dragón eléctrico vaya a atacar eso va a ser un fail tremendo entonces lleva un montón de hechizos sólo para tumbar unas antiaéreas y luego con qué vas a ir apoyando esa avanzada de los dragones eléctricos entonces nueve nueve ni más ni menos nueve una congelación para irnos apoyando con las tropas del castillo o congelar las torres infernales el veneno por las tropas del castillo si tenía un veneno si tenía un veneno no me había fijado si tenía un veneno ahora quitamos uno y nuestros héroes obviamente obviamente nuestros tres héroes porque en guerra hay que ir con todos los héroes ahora ponemos a ese sentinela modo aéreo ojos siempre fíjense en eso en el castillo que vamos a llevar en el castillo señores como lo vemos aquí siete globos una congelación o dos dependiendo lo que llevemos y arroja piedras sí o sí ok entonces vamos a eliminar ese es nuestro ejército vamos a quitarlo por aquí yo me voy a quitar por aquí este veneno ya que el que traigo en el castillo es de más nivel y ahí está entonces llevamos esas congelaciones vamos a potenciar por aquí porque no puede haber fallos si ustedes quieren pueden hacerlo sin potenciar no importa y más si tienen un rival un poco inferior no importa háganlo y vamos a poner esta sentinela modo aéreo de una vez desde acá lo tocan y tocan ahí la zapatilla para cambiar el modo para que luego en el ataque no se vayan a olvidar de hacerlo muchas veces pasa eso nos olvidamos en el ataque de cambiar el modo así que pasamos al ataque señores donde está aquí lo tenemos y vamos a ir a atacar lo bueno de hecho yo se acaba de hacer toda estrella a justin ya fue yo sé que era yo sé que estaba atacando cuánto y dónde está yo sé yo sé dos estrellas muy bien y aquí vamos nosotros la mayoría de nuestro th 11 sacan dos muy pocas veces sacan tres a su mismo espejo porque se les complica un poco vamos a ver este modo con el que ustedes pueden sacar tres estrellas nosotros les indicamos a veces no siguen las instrucciones es más vamos a ver el ataque por si de pronto atacó diferente dragones eléctrico lo que yo les digo mira qué combinación es esta loco siete rayos por favor yo sé yo igual ahora lo voy a escribir yo se ve a ver el vídeo de youtube yo sé si está viendo este vídeo que es esa combinación carajo o vas con dragones eléctricos o vas con dragones normales loco no hagas esto esa combinación porque te vas a quedar en dos estrellas y mucho vamos a ver lo rápido que es que hay siete rayos siete rayos para que rayos te van a servir quizás para es que ni así da te va a sobrar uno iba a ser un hechizo perdido vamos a hacerlo rápido a mover que hace ajá aquí le tiro ahí a una antiaérea cuánto les tiro ok tres rayos a una antiaérea ahora tiene cuatro ok qué vas a hacer con los cuatro vas a tumbar una vale te sobró uno te sobró uno qué putas qué puto efecto va a tener un rayo nada no te va a servirle ni mierda por ahí dejarás tocado una defensa que eso lo puede hacer un dragón eléctrico en el ataque te sirve más una congelación que ese rayo que te sobró ahí te sobró un rayo ahora tienes dos antiaérea ahora vamos a ver mira mira me la dejó tocada igual te va a atacar mira la dejaste tocada igual te va a seguir atacando mira el daño que te va a hacer a ese dragón eléctrico te servía más una congelación ahí que te da tiempo de atacarla mira te tumbó el dragón eléctrico no sirve de nada eso gente no lo hagan ok mira ahí tenemos donde donde va el centenel acá no lo veo ese centenel a modo terrestre ese centenel a modo terrestre lo que les decía iba caminando no ente cómo va a tirar el centenel a modo terrestre si vas con un ataque aéreo de milagro sacó tres estrellas mira miren cómo sufre gente no no puedes no puedes atacar así este es el modo correcto gente de atacar con dragones eléctricos que para que no saquemos tres estrellas hombre porque no somos lo menos el mejor jugador del mundo porque si fuera el mejor jugador del mundo no estuviéramos aquí loco no estuviéramos aquí entonces vamos allá gente vamos a atacar de una vez cómo hacerlo ya saben lo que les dije primero dragón eléctrico a la esquina sí o sí y eso es este pero lo primero que vamos a hacer es atacar atacar las antiáreas o sea usar nuestros rayos porque luego después no vamos a tener el pulso correcto para tirarlo donde queremos como aquí yo tengo esa reina vamos a tirarlo un poco aquí donde les había dicho un dos tres para hacerlo un poco de años antes ya nos quitamos una torre arquera como pudieron ver ahí aquí nos vamos a quitar otra retirar un poco aquí para hacerle daño al centinela me llevo el centinela también y le sacamos el mayor jugo a ese a esos rayos y aquí en todo el centro para hacerlo un poco de daño a esa ballesta y chao ahora sí rápidamente un dragón aquí lo que les ha dicho nos apoyamos aquí reina un poquito aquí y tiramos este dragón aquí vale cuando ese dragón eléctrico llega aquí voy a apoyar con uno aquí a la esquina y aquí apoyamos con globos globos aquí vamos a ver hacia dónde se viene ese dragón eléctrico vale tiramos nuestro tema aquí y esto al centro vale eso que lo visto lo guardamos ahí sale la tropa del castillo le tiramos el veneno por aquí tiramos nuestro centinela y esperamos para apoyarnos con estos globos por acá para que hayan apoyar ese dragón eléctrico que tenemos ahí en la esquina ok vale apoyamos por aquí con una congelación lo que yo les digo siempre nos sirve más irnos apoyando vamos a tirar la habilidad del sentiente se tiene la por aquí mira nos apoya y el arroz a piedra no dura más si no tuviéramos esa congelación ese arroz a piedra caía de manera brutal ahí no nos hubiera apoyado todo lo que nos apoyó tumbándonos esa águila artillería y ahora sí vamos apoyando la avanzada de nuestro globos habilidad de la reina para que nos quite la reina enemigo rápido vamos apoyando la avanzada de nuestro ejército con congelaciones a su paso y mira qué sobrada de ataque lo ven no nos quedan edificios a los lados porque traemos dragones a los lados por eso esperamos un poco para ver esos dragones eléctricos así los primeros que tiramos los dos que van solitos en la esquina para ver hacia dónde se van si se van un poco al centro tiramos otro a la esquina si se van a la esquina pues ya tiramos nuestros dragones al centro y mira qué sobrada murió algún dragón creo que murió como uno o dos dragones de resto todo nos sobró y esto va a ser un pleno sí o sí primer ejército para atacar en guerra gente estamos atacando en guerra en vivo esto no es de que pausamos cortamos volvimos a intentar no es así es un ataque que ya lo hemos hecho mucho y es fácil ya ejecutarlo a veces se complica por cosas así pero la práctica te va a ayudar a solventar eso recuerden tiren todos los globos guarden 100 23 globos lo mejor son tres globos para lo último apoyar como apoyamos ese dragón eléctrico repítanlo y lo miran no lo voy a repetir para no hacer tan largo el vídeo entonces es así yo siento ojalá te estés viendo el vídeo por favor emplea lo tal cual no modifique es nada de este primer ejército si tienes dudas si el diseño no se presta vamos a pasar a los siguientes ejércitos bueno parceros bueno bueno segundo ejército de nuestro vídeo y ahora pasamos a un ataque que es un poco más complejo pero es muy bonito de ver y es bastante efectivo o este si practiquen lo más a tope para que les pueda salir perfecto y si en llegado caso cuando estén en la ejecución del ataque sale algún imprevisto lo ser para lo sepan sortear bien qué ejercito llevamos para esta ocasión señores como podemos ver aquí este nuestro ejército vamos voy a quitarlo un poco por aquí porque no saber la cantidad aquí lo tenemos llevamos dos duendes furtivos o super duendes como lo quieran llamar esto es para apoyarnos en la limpieza bien sea para dirigir la caminata de la reina porque vamos a hacer una pequeña caminata de nuestra reina tres súper rompemuros también para guiarla abrirle cierto compartimiento donde la queramos introducir igualmente al rey si lo queremos dirigir hay que meterlo en algún compartimiento para poder guiarlos a eso está rompemuros casi siempre dos para la reina uno para el rey vale seis magos para un poco de limpieza o apoyarnos en ese en ese camino de poder dirigir la caminata de la reina o la del rey que ya lo vamos a ver en la práctica cinco sanadoras para la caminata de la reina un baby dragon para apoyar un poco ahí el fan en la limpieza y poder guiar a nuestra reina diez mineros diez montapuercos eso lo pueden variar un poco como ustedes quieran ok dos valquirias también un para guiar esa esa caminata de nuestra reina ahora los hechizos aquí como pueden ver llevamos una curación para nuestros montapuercos con otra que va en el castillo dos rabias para la reina estas son exclusivamente para la reina se van a gastar en ella tres congelaciones para alguna torre en un único objetivo que nos vaya a fastidiar a nuestra reina o congelar a una reina enemiga si la tenemos en el camino en la trayectoria de nuestra reina es para apoyar las congelaciones a la caminata de la reina y que ella pueda hacer el mayor daño posible dos venenos uno para las tropas del castillo y otro para alguna trampa de esqueleto terrestre con la que se encuentren nuestros montapuercos o si nos sale una trampa de esqueleto para nuestra sanadora ya que no llevamos globo de testeo de apoyo a las sanadoras porque la caminata no va a ser tan profunda así es una caminata bastante superficial por eso es importante tener a buen nivel la reina yo la he potenciado ustedes lo pueden hacer pero si la tienen a nivel 35 está bien no hay problema de nivel 35 en adelante y cerramos con nuestro castillo que vamos a llevar full montapuercos y el cuartel de asedio como nuestra máquina para que para que no salga se peca salgan esos magos que nos van a ir limpiando un poco entonces este ataque casi siempre va acompañado del cuartel de asedio y esa curación para nuestras tropas y como siempre ya saben hay que tener sí o sí todos nuestros héroes o sea hay que tenerlos disponibles siempre en guerra así que bueno nuevamente ataque en guerra vamos a ir a lo que la práctica ya verán un poco este nuestro rival y a este el que vamos a ir a atacar podemos ver este diseño lo que vamos a hacer es meter la reina por este lado la reina la vamos a tirar un poco por aquí pero antes vamos a tirar un baby dragon aquí para que nos intente quitar estos dos edificios y la reina no se nos desvíe hacia la derecha lo importante es que se venga a sacar el castillo siempre en este ataque lo que debemos de sacar sí o sí antes de atacar como pudieron ver en el primer vídeo que teníamos este ataque pero ahora es con th 11 el castillo rival no suelten los mineros y montapuercos sin matar esos señores si no va a ser un fail tremendo y traemos un duende furtivo el duende furtivo vamos a tirar uno aquí para que nos elimine ese extractor de lísir y lo vamos a acompañar con una valquiria para que la valquiria por aquí nos ataque ese campamento y ahí lo que hagan lo que quieran hacer luego vamos a tirar una valquiria por acá acompañado del otro duende furtivo y un mago por aquí para que nos a ver si nos quitan estos tres edificios y nuestro rey logre meterse un poco por aquí con ese cuartel de asedio no importa si no se va recto no importa lo importante es que nos quita al menos los primeros edificios para luego tirar nuestros montapuercos por aquí con mineros ok eso es lo que vamos a hacer la idea es sacar este castillo que ese castillo se venga para acá para nuestra reina y ahí la vamos a matar ahora vamos a lo que es nuestro ataque no nos olvidemos antes de ir ya que lo acabo de ver aéreo me gusta hacerlo desde acá porque va a ir el ataque me pongo y me concentro en otra cosa lo ponemos terrestre en nuestro sentinela aquí están las habilidades las de siempre las comunes en todos uno solo el rey lleva las botas por si necesito abrir alguna muralla y porque no tengo el guantelete sino aquí el equipo del guantelete pero aquí no está el guantelete no sé por qué no lo desbloquearon pero bueno entonces vamos allá pasamos al ataque de nuestro segundo ejército ok vamos allá ya saben primero el baby dragon por acá para que nos ayude a limpiar por ahí tiramos este duendecito por aquí esperamos a que una bomba pero no importa esperamos a que ese cañón lo ataque tiramos por aquí aquí vamos a tirar el otro duende vamos a tirar una valquiria por aquí acompañada de dos magos para que limpio un poco y ahora sí la caminata de nuestra reina la tira un poco a la derecha tenía que haberla tirado un poco más hacia acá pero bueno vamos a ver ahí la vemos esperamos que nos saca esas tropas del castillo tenemos ya aquí la barra un poco acercadito aquí para que llegue vamos a ver vete a la derecha no te vengas a la herrería ahí está nada que sale las tropas del castillo esperamos a que salga para tirar la primera rabia ya debería de salir las tropas ahí no sé por qué igual se va a acercar ahí lo tenemos tiramos aquí tiramos un veneno va a ser suficiente ahora se van a acercar más vamos a congelar ahí para no perder la habilidad perdimos la habilidad no importa igual esperamos a que nos la mate tiramos por acá el cuartel de asedio igual va a morir esas tropas del castillo ahí está y ahora sí nos vamos con nuestro ataque por todo el centro de los monta vamos a guardar unos tres tiramos el sentinela acompañándolo guardamos unos tres para luego apoyarnos vamos a tirar acá estos rompemuros que nos vayan apoyando y pendiente para tirar las curaciones ya que no gastamos casi congelaciones por allá ahí está vamos a arrabiar un poco ahí ya que no lo ocupamos en nuestro una bomba gigante usamos ahí y vamos a apoyarnos por acá con esto ok vamos a congelar por aquí la habilidad del rey por ahí habilidad de sentinela para hacerlo y mira salió trampa de esqueleto ahí apoyamos curamos un poco por acá y la trampa de esqueleto no te digo ese vamos a apoyar un poco por acá nos esperamos ese veneno no eliminó la trampa de esqueleto y esto debería ser tres estrellas apoyamos un poco por acá ya no hay más nada miren para minero los montas del castillo que vienen a nivel máximo eso al nivel máximo que permite nuestro th y así va a ser un pleno totalmente facilito montón de magos por ahí de limpieza monta puercos a todas mineros a todo a tope por todos lados si lo hacen y tienen estos conceptos que le acaba de mostrar en este segundo ejercito también van a poder planear de manera fácil en guerra como les digo ataque en guerra en liga arriesgándonos porque estamos jugándonos el ascenso así que hay que sacar este ejército tres estrellas que van a sumar tu clan va a estar wow este man es un cabrón loco th 11 sacando con facilidad tres estrellas a sus espejos sean al máximo estén como estén con este ataque no importa ni la muralla te lo digo es porque los montapuercos los mineros no los detiene en los muros entonces ahí lo tenemos miren tres estrellas que acabamos de sacar ahí tres estrellas que se suman en guerra y es así como con este segundo ejercito vas a poder hacerlo de manera sobrada en guerra así que pasamos a nuestro tercer y último ejercito que este va a estar un poco más sencillo porque es un spawn es simplemente tirarlo pero hay que tener cosas presentes porque si no también va a ser un fail como lo vimos en ese th 10 del vídeo anterior así que pasamos a nuestro tercer y último ejercito de th 11 para atacar en guerra bueno parceros tercer y último ejercito las brujas sí señores ghoulin y bruja como lo podemos ver aquí y ahora que va a variar en lo que vamos a hallar para el castillo y esto lo voy a hacer de una vez para explicarles y que ustedes entiendan qué pedir en el castillo y esto depende de el diseño del rival si nuevamente como los 10 en el th 10 si nuestro rival tiene las dos torres infernales en un solo objetivo llevamos y jet y puedes acompañar jet y con gigantes con magos lo que sea llevamos jet y si jet y y golen de hielo jet y golen de hielo en el castillo si tiene las dos en un objetivo en un solo objetivo si las tiene las dos en una en objetivo múltiple como está está para este diseño de la pueden tocar le dan información a qué tipo de año le sale múltiple ya saben que la tienen múltiple como a diferencia de esta si no la saben distinguir que dice tipo objetivo terrestre aéreo tipo de daño único y ahí te hace la demostración si no pues simplemente mira que aquí le sale como un solo ojito en su torre ahí donde bota la llama le sale como un solo ojito y en en ésta si ven que trae como dividido por factores ahí trae un diseño como de un cubo con varios con incluso salen dos llamas a ésta le sale una sola llama ahí porque es la diferencia entre un único un objetivo y múltiple ok entonces eso define lo que es el castillo a llevar como les expliqué ahora vamos a ver nuestro ejército que aquí lo tenemos nuestras tropas a llevar como podemos ver por aquí traemos tres arqueritas para que algún edificio que se nos quede en las esquinas o que por atrás se nos queda un edificio aunque eso lo vamos a tratar de cubrir con nuestras brujas pero más que nada al final si se nos queda algún edificio y nuestras tropas no van a llegar ahí nos apoyamos con esas arqueritas dos magos para enviarla a alguno de los costados donde necesitemos fuerza donde nos salgan las tropas del castillo por ahí los enviamos tres golem para cubrir toda la aldea si hay que no hay que tirarlos juntos no hagan ese error hay que tirarlos separados en una esquina centro y en la otra esquina 10 brujas para tener una línea completa un spawn línea completa línea continua de brujas 3 super rompemuros para abrir esa primera muralla y un golem de hielo para que nos acompañe hechizos como pueden ver ahí dos furias para apoyar los laterales y puedan esos esqueléticos que van ahí en los laterales avanzar rápido y que nuestros héroes no tiendan a desviarse un poco hacia el lado que pueda pasar pero que tratar de minimizar el riesgo de que nuestros héroes se desvíen vale dos congelaciones más dos que llevamos en el castillo para apoyarnos en torres infernales múltiplo objetivo alguna ballesta que esté por ahí dándole a nuestros héroes si las ballestas están dándole al golem no las congelen que eso es lo que necesitamos que estén haciéndole focus al golem que viene con un montón de vida no importa si es una torre infernal el único objetivo si la congelamos para que no nos elimine ese golem tan rápido por eso las congelaciones un veneno para las tropas del castillo cuatro terremotos para habilitar el paso alto del ayuntamiento en caso de que esté cerrado de que esté dentro de un compartimiento como ya lo van a ver como siempre nuestros héroes deben de estar a tope o eliminado todo pongámoslo por aquí rápidamente nuestros héroes que debemos de tenerlo todo si no los tiene todo no vayas a guerra los héroes son el 60 por ciento del ataque así que ni lo pienses ya si te falta por ahí el rey lo puedes intentar pero el resto no vayas a guerra a no ser que te metan por botín ahora para formar minerales ahora tropas del castillo señores sí o sí este ataque tiene que llevar lanzatronco no lo cambien por nada lanzatronco sí o sí lanzatroncos que que no que que tengo el águila en toda la esquina lleva lanzatronco que también se la va a tumbar ok un mago una cazadora en este caso la llevo porque tengo un héroe creo que prácticamente en el centro y cuando esa máquina se abra la cazadora creo que me va a ir a ayudar y un pk es lo más importante es la win condition del castillo pk o jetis y tenemos en un solo objetivo las dos torres infernales entonces pk y lo acompañas con lo que tú quieras y así es el ejercito dos congelaciones ok este nuestro ejército voy a ir a potenciar ojalá tenga potenciador porque estamos en guerra trascendental lo podría ser tal cual como están aquí porque están a buen nivel esa reina está a nivel 43 está bien el rey a 37 pero es trascendental este ataque no hay que fallar y aquí no hay intento no hay de que yo pauso el vídeo vuelvo a intentarlo y lo grabo no es en liga de clanes cabrones así que hay que hay que ir con todo gema de furia que pueden ver las habilidades bota para poder usarla bien y tiene potenciador solo el ejército el ejército creo yo que lo tiene al máximo así que no hay problema y menos mal tiene medallas casi justas pero tiene está muy corto de medallas pero necesitamos potenciar esos héroes ahí está porque no podemos fallar hay que ir seguro si tienen siempre aprovechen lo por eso hagan los juegos del clane para que tengan esos medallones para apoyarse con tropas en guerra en autodonarse no se autodonen para farmear no se autodonen para farmear ya si van a practicar este ataque si pidan y esperen a que les donen o autodones si tienen bastante medallones así que pasamos al ataque lo primero que hemos de hacer es tirar ese terremoto que es para habilitar el paso hacia el th lo vamos a hacer aquí ahí está ahí abrimos esa muralla tenemos ya pase hacia ese th y ahora distribuimos los golem que es lo primero que va a tanquear así señores y seguido de la máquina para que vaya en dirección a esa águila artillería ahora abrimos paso a los golem por aquí ya tiene el golem paso por allá y hacemos el spawn de brujas por acá voy a apoyar con un mago por acá porque está bastante retirado y él es rapidito por aquí recuerden la rabia aquí para que se coman esto un poco más rápido rabia aquí para que avance eso por ahí rápido vamos a tirar otro rompemuro por aquí todo va bien veamos están haciéndole focus las ballestas a los golem así que no hay problema podemos apoyarnos por aquí y voy a congelar por aquí salió la tropa del castillo ahí las tenemos ahí las tenemos las iba a congelar pero no dejémoslo así la arquerita la guardamos ya saben para que aquí ya ha caído congelemos un poco aquí para que puedan esos esqueleticos hacerle daño por ahí ya tenemos el peca por ahí con la cazadora miren que estuvo apoyando por ahí aquí abramos este compartimiento con la habilidad del rey tiremos la habilidad del sentinela por aquí que ya van a llegar al ph nos va a servir bastante y aquí vamos a congelar esta torre infernal para que pueda llegar todo apoyamos aquí recuerden las alqueritas para que ayuden un poco ahí tengo ganas de congelar esta torre pero no dejémoslo que no hay casi tropas por ahí ya luego lo usamos ese golem de hielo que nos va a apoyar muy bien ahí y aquí es donde voy a congelar un poquito aquí para que nuestra reina y esa brujita que están ahí atrás saquen el mayor jugo que pudimos fallar pero no va a fallar pero podríamos hacerlo porque ya saben es en liga no soy el nuevo lugar del mundo ya está distraída la torre arquera así que tiramos uno por ahí miren esa cosa es por eso volen de hielo es importante llevarlo que en un momento te apoya y congela todo un área grandísima y te va a apoyar así esta manera y son tres estrellas en liga cabrón si sos th 11 hazlo de esta manera que te van a tu clan va a decir este es un cabrón mira como son sobradas por eso si tienen los héroes más bajos no importa a este ataque pero si los puede potenciar hazlo para que quede así sobradísimo como pudieron ver sobró de todo ahí el peca del castillo quedó vivo es una pasada este ataque es una pasada aquí está atacando el rival eso no tiene nada que hacer eso no tiene nada que hacer ya van a perder ya hemos asegurado aquí esta estrella mira 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 como que esta antiaérea dragones gente mira llevo full rayo esos ataques no lo hagan vayan allá a mi vídeo vean cómo se ataca en th 10 para que no les pase esto mira ahora que es antiaérea y le va a dar durísimo que otra torre infernal por acá yo le saqué porque me atacó a mí y yo si le saqué de tres estrellas a él que en el vídeo anterior pueden ver cómo le sacamos tres estrellas pero no ataquen así cabrones vean el vídeo vean el vídeo por favor no lleven full rayos le voy a poner la repetición de este ataque para que vean que llevo full rayo mira 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 12 rayos esa mierda no la hagan no la hagan loco vayan vayan y vean mira mira yo aquí lo plení a él estos dos ataques lo hicimos nosotros de th 10 así que bueno parceros aquí tuvimos los 33 ejércitos tres plenos ya pueden ver aquí está nuestro espejo con tres estrellas quien lo atacó ahí está tres estrellas este fue nuestro ataque recuerden esos terremotos ahí al centro para que no se nos abran nos habiliten el paso al th y lo que haya ahí así que es ahí es donde tienen que apuntar el el terremoto que nos abra háganlo tal cual miren que nos abra el paso al th si está muy lejos o si y si el th tiene está por fuera un compartimiento pues entonces tírenlo donde podamos acceder a una torre infernal que esté oculta hubo dos ballestas que estén tapadas una ballesta que esta etapa ahí tiramos el terremoto en todo el centro y mira mira cómo viene este ataque de guapo es un ataque guapísimo es un ataque mira es bello un ataque perfecto loco te lo digo te lo digo mira sale la casa ahora sale se peca todavía vivo por ahí el golem de hielo que lo debemos de llevar sí o sí para que lo llevamos cayó nuestro golem ha caído nuestro golem queda ralentizando esa ballesta el golem de hielo como pueden ver ahí mire todo lo que tenemos la reina más de la mitad de vida un peca más de la mitad de vida miren el golem de hielo congelado todo una congelación más que llevamos y mira peca rey un montón de spawn de brujas por acá con con esqueletos invocados la reina con esa furia el sentinela y con más de la mitad de vida eso te va a tanquear todo lo que quedaría si queda una torre infernal iba para tierra mira todo lo que te queda en el ataque a veces te queda más ajustado a veces te queda mucho más sobrado te queda un poco más justo lo que sea parceros pero van a ser tres estrellas ok entonces aquí lo tenemos tres estrellas y aquí finalizamos el vídeo parceros recuerda compártelo con tus parceros del clan para que lo puedan ver esos th 11 y puedan atacar así que bueno ya me despido hasta una próxima chao chao